Entregados como dos enamorados Desnudamos nuestras almas Tú me hablas del futuro junto a mí Y no puedo complacerte No prohíbe el destino Los estúpulos de la gente Los caprichos, tanta envidia No te aferres a mi amor Estoy lejos de ser tuyo Por huir de la verdad He sufrido más de un día Toda Navidad No te aferres a mi amor No quiero verte llorar Tú mereces que te amen Y te besen eternamente Sé muy bien que te derrumban mis palabras Y es cobarde mi actitud No debí mirar tus labios con deseos Fue en instinto la ocasión Pero me debo otros sueños Otras costumbres Otras costumbres Andar por el camino Diciendo a Dios No te aferres a mi amor Estoy lejos de ser tuyo Por huir de la verdad Por huir de la verdad He sufrido más de un día Toda Navidad No te aferres a mi amor No te aferres a mi amor No te aferres a mi amor No quiero verte llorar No te aferres a mi amor No te aferres a mi amor No quiero verte llorar Tú mereces que te ame Y te besen eternamente